Bueno, mi gente de Torero la calle ya, como todo, vean. Por acá en la Comuna 26 de Boronto, un par de días. Nosotros amigas de por acá, un saludito para la Red de Torero la calle ya. Esto es una hermosura, papi. ¿Qué bien? Saluda, pues, a la Red de Torero. Así que la gente nos conoce el funcionador y saluda. Yo paso a cuatro caras, pero no, yo por aquí ando solito, no pasa nada. Una Comuna 29. Para acá no pasa nada. ¿Y qué? ¿Qué cuenta? ¿Qué han hecho esto aquí? ¿Cómo es que llamarla? Pero sí, a ver, tú ya ves. Alentémosla, hay una gente. El Cielito lindo, allá en esta esquina. Aquí está la esquina, vean, buscan a la panita mía, vean, a la mona. La gente urgencia de acá de Siloé. ¿Qué bien? Aquí van por aquí borondeando, toca. Con nadie, vean. ¿Qué, mi amor? Entonces, cuando me caso, no me tiras, ¿cuál está? Es la que es con mi cagala, quiero mucho ya a la hija de ella. Y pues, ella es hermosísima, pero más, pero... ¿Qué viene más penal que hoy? ¿Eres torero? Claro que soy yo, mami, está conmigo. Bueno, ven, tío, de por acá estos... Vamos para arriba, ¿no? Ya está, vamos. Vamos para la loma, estamos re pegados, mi gente. Gracias.